En desarrollo del proyecto innovador educativo municipal para los saberes y la alternatividad PIEMSA de la Secretaría de Educación Municipal, se realizó el Foro Educativo Municipal Educación Rural, nuestro desafío por la excelencia. Llevamos un proceso casi de dos años, eso primero significa hacer un mapa geopedagógico de qué están haciendo nuestras decisiones educativas y la riqueza es enorme y cada año cada institución se fortalece en algún ámbito, hay muchas instituciones que están trabajando a favor del agua, del territorio, de sus saberes, de una educación propia y cada año nos convocamos a que cada experiencia cuente. Así se seleccionaron a cuatro experiencias significativas, de las cuales se escogió una para que represente a Pasto en el Foro Nacional. Bueno, hay bastantes criterios, entre ellos está la pertinencia, la innovación, la participación de los docentes directivos, la participación de los docentes investigadores, la participación de la comunidad y en especial la implementación y el acompañamiento en el desarrollo de las prácticas exitosas que ellos han tenido que son muestra de, digamoslo así, de atacar o de tratar los problemas más sentidos que tiene la educación rural o también conocida como la educación para el campo. Se seleccionó las experiencias de la institución educativa municipal Nuestra Señora de Guatalupe de Catambuco. El colegio presenta la experiencia, un currículo pertinente para una opción de futuro. Brevemente podré decir que es una experiencia que consistió en resignificar un currículo de una institución para transformarla. Un colegio que venía siendo comunal ahora es una institución que es agroindustrial que responde ante tres características de tener un currículo que es legítimo, socialmente genuino y culturalmente coherente. Otra de las seleccionadas fue la institución Agustina Gualongo de La Laguna. En mi experiencia realmente quiere trabajar la lectura y la escritura, pero por medio de la música y las artes plásticas. ¿Por qué busqué la música y las artes plásticas? Porque me di cuenta en mi tiempo de trabajo que a los chicos les encantan estas dos áreas. Entonces aproveché lo que a ellos les gusta para lograr el objetivo que era el de la lectura y la escritura. La experiencia del Centro Educativo de Los Ángeles también estuvo entre los finalistas. Mi experiencia se denomina transitando por los senderos del páramo desde su tradición y su cultura. El Centro Educativo está ubicado en el Páramo de las Ovejas, que es un páramo sumamente importante para la ciudad de Pasto, ya que aquí este es el que abastece el agua del acueducto municipal, o sea el agua que nosotros tomamos diariamente es el agua que nace allá. Y la experiencia ganadora y que representará a paso en el Foro Nacional de Educación Rural fue la de la institución educativa José Antonio Galán de Santa Bárbara. Presentando la experiencia Caminando Juntos hacia el Buen Vivir, calidad educativa sin reprobación y sin deserción. El desarrollar este proyecto compromete muchísimo al personal docente, puesto que bajo los tres ejes que los estamos trabajando, que es un modelo educativo basado en la educación inclusiva, basado en la participación comunitaria, la recreación de la identidad cultural y el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Este proyecto innovador no promedia el conocimiento con números, sino con desempeños que el estudiante deberá alcanzar a lo largo del año, y su experiencia será compartida a los docentes del país.